Que onda chicos y chicas de youtube, este es mi primer video, me presento hacia ustedes, mi nombre es Noel Salinas y soy spotter en Chihuahua Y bueno, hecho y hecha la presentación e intro, bueno pues les voy a platicar mas o menos que es lo que viene siendo el spot Ser spotter, ok, bueno pues lo que viene siendo el spotting es fotografía a barcos y aviones En este caso pues se ha ido desarrollando que también a automóviles, también camiones y pues ese tipo de cosas, no? Ok, bueno en este caso, en este canal vamos a ver puros autos deportivos, no tan deportivos y hasta super deportivos En Chihuahua algunos dirán, es un pueblo o no se que, no Si hay, esta chida la ciudad y pueden encontrar muy buenos carros, desde R8, que si, Lamborghinis Mucha gente no sabe que hay eso aquí, pero claro que lo hay Ferrari andan dos, aquí en la ciudad de Chihuahua, Lamborghinis 3, muchos carros, ya verán a lo largo de los días el spot Así que pues bueno, en esta serie de videos que les voy a hacer, voy a enseñarles mas o menos como es un día de spot Este y pues se viene una sorpresita aquí a la ciudad también, en el que va a ser la presentación de un carro que va a llegar aquí Muy exótico, hay pocos de estos en todo México Y pues ya lo andarán viendo en un próximo video, ok? Así que por lo pronto, nomás me quería presentar con ustedes para que sepan quien soy Que viene siendo mi trabajo Bueno, trabajo tanto pues si podría ser Que hacer sesiones de fotos, pero pues apenas voy empezando Espero pues algún día llegar a ser buen fotógrafo A mi me gusta lo de la fotografía, me gustan mucho los carros, todo ese tipo de cosas Así que pues, nomás quería comentarles eso, presentarme hacia ustedes Así que esperen los siguientes videos Y pues, aquí finaliza este video, yo me despido Que pues espero que les haya gustado No olviden suscribirse, dejar like Y pues seguirme en mis redes sociales como SalinasSpotter Mi TikTok, SalinasSpotter También, ahí pueden ver un poco de lo que ya he hecho En TikTok pues van a ser puros videos Algún que otra foto Y pues en mi Instagram Puro fotos de autos que me he encontrado, ok? Y pues, aquí los dejo Gracias por acompañarme En el día de hoy Y pues, esperen, esperen los siguientes videos Así que pues, los dejo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!